Hola, mi nombre es Fernando Molinari, soy entrenador especializado en gimnasia artística y bueno, estoy trabajando desde hace unos cuantos añitos aquí en el Club Atlético Trevolense y hoy lo que queremos hacer fundamentalmente es bajar un poquito de la experiencia que uno tiene como entrenador en un deporte como la gimnasia artística, donde la flexibilidad es muy importante justamente para bajar esa experiencia de flexibilidad y demostrar dentro de las capacidades físicas que tiene el entrenamiento, la importancia de la flexibilidad. Vamos a contar con una asistente hoy que se llama Emilia Lombardo y que en algún momento la vamos a presentar y nos va a dar una mano. Lo que venimos a hacer hoy no es una charla de teoría del entrenamiento sobre flexibilidad sino fundamentalmente hacerle ver a entrenadores, a deportistas y a papás y mamás por supuesto la importancia del trabajo de la flexibilidad dentro de lo que es una jornada de entrenamiento. La flexibilidad general, su importancia dentro del deporte. ¿Qué es flexibilidad? Es muy importante que nosotros entendamos que flexibilidad es una capacidad física que apunta a optimizar la movilidad articular. Ya cuando nosotros hablamos de movilidad articular estamos incluyendo una cantidad de acciones de las personas, de los deportistas, de los seres humanos que tienen que ver con aquellos lugares donde huesos, músculos, tendones y cápsulas se unifican para darle la posibilidad de moverse al cuerpo humano. Entonces podemos hablar de que la movilidad articular es como igual o similar a lo que es la amplitud de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros logramos mejorar la movilidad articular automáticamente lo que vamos a lograr es poder ampliar la posibilidad de movimientos. En una articulación determinada si yo logro una abertura de 180 grados lo que voy a lograr es que la posibilidad de mover esa pierna sea mayor. y uno después puede decir ¿y para qué me sirve? Muchas veces un jugador de fútbol puede levantar una pierna hasta una altura determinada pero si tuviera mayor movilidad articular a lo mejor puede levantar esa pierna 15 o 20 centímetros más. Eso le puede permitir un gesto técnico que en muchos momentos de partidos importantes puede ser fundamental porque va a tener dentro de la misma posibilidad de movimiento mayor amplitud dentro de lo que es la parte de la cadera o de lo que es la articulación y eso le va a mejorar la performance. La mejora de movilidad articular permite a los deportistas realizar gestos técnicos de cada deporte con gran amplitud. Yo puedo realizar un gesto técnico normal con una cantidad o posibilidad de movimiento determinada. Pero también puedo hacerlo excelente y puedo hacerlo con una capacidad de movimiento enorme. Les pongo otro ejemplo. No es lo mismo el remate de un jugador de volei cuya flexibilidad de hombro pero le permita llegar solamente hasta la vertical que un jugador que pueda llevar su brazo hiper extender el hombro y a partir de ahí hacer el latigazo técnico que los entrenadores y los chicos que juegan al volei lo deben saber mucho mejor que yo. Pero eso es mejorar la posibilidad del gesto técnico lo que le va a permitir seguramente mayor potencia y después seguramente mayor agresión con la pelota al equipo contrario. El mayor grado de amplitud lograda en una articulación aumenta las posibilidades técnicas del deportista y reduce los riesgos. El aumento de las posibilidades técnicas ya lo mencioné pero también reduce los riesgos ¿Y esto por qué? Muchísimas veces llegamos a gestos técnicos que nos obligan a hacer un movimiento que se va del rango entrenado, del rango que nosotros podemos hacer. Yo he visto a jugadores como Del Potro jugando al tenis en donde deslizándose en polvo de ladrillo para tratar de llegar a una pelota que no alcanzaban se le abrieron las piernas hasta un rango que él no tiene entrenado y eso le puede provocar una ruptura fibrilar de algunos de los músculos implicados en esa elongación que en la medida que nosotros tengamos las articulaciones entrenadas con la máxima posibilidad de movimiento vamos a evitar en algunos momentos. Los jugadores de fútbol muchísimas veces están limitados por esa falta de flexibilidad y muchísimos de los resgarros que provienen en los aductores o en determinados músculos a veces tienen que ver con la falta de flexibilidad. Acá la pregunta se contesta sola ¿Es importante entonces la flexibilidad? La flexibilidad es muy importante, muy importante porque por un lado nos ayuda a protegernos pero por otro lado nos mejora la performance. A partir de ahí tenemos que entender que se puede mejorar mucho más la flexibilidad en edades tempranas, pre-adolescentes y adolescentes que en los adultos. Esto ya nos está haciendo a los entrenadores y a los papás entender que es muy importante cuando nosotros enviamos a los chicos a las escuelas deportivas de los clubes, a un gimnasio, que se yo, que sean ellos también los exigentes en cuanto a los entrenadores y en cuanto a la forma de trabajo para que a sus hijos se les trabaje la flexibilidad. Nos contaba Yayo Beribé que es un fisiólogo y terapeuta que trabaja, es de acá de la zona, es de La Rosa, es profesor de Educación Física y es el encargado de todo lo que tiene que ver con recuperación en el Mapás y en Rosario, que la industria del juicio en Estados Unidos también se apoyó en la falta de flexibilidad en las escuelas secundarias. Es decir, aquellos chicos que tenían algún tipo de lesión que les provocaba algún gesto deportivo, fueron con la industria del juicio a caerle a los lugares donde se trabajan los deportes, los entrenamientos y se quejaron por la falta de flexibilidad que fue lo que según ellos había provocado las lesiones. Entonces, fíjense hasta qué punto se puede llegar a nosotros como educadores y los padres como fundamentalmente directores y manejando la familia, de entender que la flexibilidad es importante y también tratar de ver si se está trabajando flexibilidad en los distintos ámbitos donde van nuestros hijos para practicar deporte. ¿Qué limita la movilidad articular? La movilidad articular, tomemos una articulación como la del hombro, vamos a presentar ahora a Emilia, Emilia vení. Emilia empieza a girar el hombro, hace circulitos de hombro. Cuando hablamos de qué son los limitantes de una articulación, en este caso vamos a ver la articulación del hombro, ¿sí? Esa es una posibilidad de movimiento del hombro. La estructura de la articulación en su conjunto. Este hombro está formado por músculos, tenemos el deltoide, tenemos parte del pectoral mayor y del dorsal ancho que vienen hacia el brazo, tenemos bíceps y tríceps. Tenemos hueso, acá tenemos el húmero, luego tenemos la escápula, luego tenemos también una cápsula que cubre eso, tendones internos que unen los músculos con los huesos. Es decir, hay una estructura articular de conjunto. Eso es limitante porque hay algunos que nacen con mayor flexibilidad que otros. Por eso, el hecho no más de la estructura en su conjunto es una limitante que puede ser favorable para nosotros si tenemos la posibilidad de haber nacido más flexibles o no. Ahí estamos un poco cómo es la estructura en su conjunto. Después tenemos el tejido conjuntivo. Cuando hablamos de tejido conjuntivo, tenemos dentro de lo que es esta estructura completa, los tendones, tenemos la cápsula que cubre a todo el hombro. ¿Para qué hay una cápsula? Para que dentro del hombro permanezca un líquido, que es un líquido sinovial, que ayuda a que todo lo que sea articular tenga mejor deslizamiento. Y tenemos los ligamentos, que son las partes finales de los músculos, que son esos ligamentos que unen al hueso. Los tendones, los ligamentos y la cápsula. Después tenemos el tejido muscular. Dentro de lo que es el tejido muscular, por supuesto, es la masa muscular de los músculos. Cuando uno ve un músculo, ve dos tendones en los extremos y ve una masa muscular. Esa masa formada por los músculos. Y lo último que tenemos es una actividad de reflejo neural. Esto es muy importante. Antes no se conocía un poquitito qué pasaba desde el punto de vista neurológico cuando nosotros trabajábamos un estiramiento muscular. Hoy se sabe que en el mismo largo, es decir, paralelo al largo de los músculos, hay unos pequeños filamentos que tienen que ver con todo el aparato neurológico. Y que esos filamentos, al ser estirados, mandan una información al cerebro. Y esta información es justamente la que nos va limitando el estiramiento. ¿Por qué? Porque me llega a través del estiramiento un mensaje de dolor, un mensaje de contracción involuntaria que se provoca por esta acción de esos filamentos nerviosos. Y también influyen en lo que sería la posibilidad de trabajar la movilidad. Reflejo de estiramiento de lo que mencionaba recién. ¿El exceso de estiramiento puede perjudicarme? Cuidado. Acá tenemos que tener cuidado. Hay deportes como la gimnasia rítmica en donde se llega a unos ángulos de flexibilidad que superan largamente lo necesario. Y creo que estamos errándole cuando trabajamos la flexibilidad en exceso. Entonces, en la mayoría de los casos las articulaciones flexibles son articulaciones saludables. Pero, el labrum, en la zona del hombro, donde tenemos justamente la cabeza del húmero que entra dentro de lo que es una cavidad, toda esa cavidad está rodeada por labrum que ayuda a profundizar la cavidad. Ahora, al trabajar muchas veces la flexibilidad en exceso del hombro podemos desprender el labrum. ¿Por qué? Porque algunas de las terminales de los músculos y de los tendones musculares se insertan en el labrum. Federico fue operado dos veces, mi hijo Federico Molinari, del hombro por desprendimiento del labrum. Federico fue siempre duro de hombros y en un momento cuando él llega al cenar en Buenos Aires, el entrenador ruso le hacía mucho trabajo de flexibilidad de hombros. Y esa flexibilidad llegó también a producir algún resprendimiento que le terminó provocando una lesión. Los discos intervertebrales, cuando nosotros exageramos un movimiento de columna, que puede ser un suple atrás, un arqueo, pueden dañarnos, incluso pueden presionar los discos y podemos llegar a hacer alguna ruptura. Hacete un puentecito en el suelo. Un puente normal. Esto es un puente normal que lo puede hacer cualquier deportista que tenga mínimamente desarrollada la flexibilidad del hombro y la columna. Bien, ahí nomás. Bien, eso sería un puente normal. Pero si nosotros exageramos ese puente, ustedes van a ver que hay chicas que se agarran los tobillos, que parecen, no sé, que se acuestan panza abajo y se enganchan con las piernas, el cuello. Pero cuando llegamos a cierto grado de flexibilidad, si es natural, si la tienen de nacimiento, no pasa nada. Pero que nosotros intentemos buscar cierto grado de flexibilidad con trabajo es un error. ¿Cómo trabajamos la flexibilidad? Lo más importante para la flexibilidad, ahora vamos a ver algunos ejercicios, es que hagamos una buena entrada en calor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, como estamos trabajando con masa muscular, estamos trabajando con tendones, estamos trabajando con ligamentos y hay un porcentaje líquido dentro de esos elementos, tanto de los músculos, los tendones, los ligamentos. Por lo tanto, si nosotros podemos darle la temperatura ideal a esos órganos, vamos a tener siempre un grado óptimo para poder trabajar la flexibilidad. Entonces, es muy importante la entrada en calor. Antes de trabajar la flexibilidad en una jornada de entrenamiento, siempre 10 a 15 minutos de entrada en calor. Y sobre todo, entrada en calor de todas las articulaciones. Porque por ahí hacemos una buena entrada en calor de piernas, pero no trabajamos los hombros, las muñecas, los codos. Y si vamos a trabajar un buen trabajo de flexibilidad, va a ser incluyendo a todas las articulaciones. ¿Está bien? Puedo trabajar flexibilidad pasiva y puedo trabajar flexibilidad activa. La flexibilidad pasiva sería con el uso de su propio peso, utilizando la fuerza de gravedad asistida por otra persona. Vamos a mirar un poquito de ejemplos con ella para que entendamos la importancia de las dos flexibilidades. Bien, vamos a trabajar flexibilidad pasiva. Si nosotros queremos llevar la flexibilidad a mejorar la posibilidad de abrir una pierna o de mover un hombro, no va a alcanzar con que ella levante la pierna, levantarla y hacer la máxima levantada posibilidad. Este trabajo para ella no va a ser suficiente para mejorar la flexibilidad. Porque es un trabajo estático, porque no está haciendo ninguna fuerza que la obligue a ella a pasar de esta que es su máxima posibilidad, en este caso para los isquios. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el uso de la flexibilidad pasiva con una persona que le haga un tipo de asistencia. Cualquier tipo de ejercicio que hagamos. Le fijamos con la pierna, esta pierna para que no se levante y le empezamos a trabajar. Esto es flexibilidad pasiva. Ella no está haciendo nada y nosotros la estamos ayudando aplicando una fuerza. Así como yo aplico esta fuerza acá, ella puede hacer lo mismo. Ponete haciendo una abertura en el suelo. Ella puede hacer lo mismo. Ella tiene un grado máximo de abertura. Pero si ella, ponete un poquito más arriba. Si ella estuviera en la abertura ahí y va tratando de bajar la abertura y no puede bajar más porque ya le está doliendo, entonces ahí está haciendo una actividad pasiva, una flexibilidad pasiva donde su peso y la fuerza de gravedad están influyendo y la están obligando a ella a soportar una carga que va haciendo que ese músculo a la larga se estire. Baja no más la abertura si no hace fuerza. Ella en este caso no tiene problema, puede llegar a la abertura sin problema. Pero el 90% de nuestros deportistas no llega a estos rangos de flexibilidad. Entonces nosotros tenemos que ayudarlos no a llegar a la abertura completa, pero sí arrimarse lo más posible. Yo siempre le digo a los chicos, sentate nomás, que se tienen que hacer amigos del dolor. Vieron que hablamos de que había una especie de mecanismo de reflejo neurológico que provocaba una contracción involuntaria dentro de un trabajo de flexibilidad. Cuando yo a cualquiera de los deportistas les voy haciendo una exigencia, quedate sentadita nomás yo para hacerte partícipe. Les tiro el hombro. Un ejercicio simple donde le voy a buscar amplitud en el hombro. Acá va a tener, por un lado, mi trabajo que va a llevar a hacer que la abertura del hombro se abra y sea grande. Pero también vamos a tener internamente mecanismos de defensa que van a estar provocando contracciones para que ese exceso que yo estoy provocando no sea tanto como para provocar una ruptura. Pero el dolor existe. Entonces, yo siempre digo, hay que hacerse amigo del dolor porque hay que aprender a relajar esos mecanismos con el trabajo y lograr que el dolor sea soportable. Uno tiene que trabajar siempre más o menos entre 10 y 15 segundos cuando hace un trabajo de flexibilidad activa asistida. Y lo mismo cuando hace algún trabajo de flexibilidad pasiva asistida. Y lo mismo cuando lo hace con su propio peso. ¿Por qué se busca un rango de 10 a 15 segundos? Porque es lo necesario para que podamos empezar a sentir el dolor y tratar de relajarnos. Como para ir viendo que ese dolor en el fondo es un dolor soportable y que en el caso de que los chicos que son muy chicos no lo entiendan, entonces el dolor enseguida lo hace saltar. Pero el deportista que apunta al alto rendimiento y que ya llega a una edad pre-adolescente, adolescente, sabiendo que con mayor flexibilidad va a tener la posibilidad de mejorar su performance, seguramente va a tratar de lograr esos tiempos y poder ir llevando su posibilidad de movimiento a ampliar. Bien, después tenemos otro tipo de flexibilidad que hoy en día en el deporte es fundamental y que es la flexibilidad activa. La flexibilidad activa en sí utiliza la fuerza muscular, pero fundamentalmente en acciones del deporte. ¿Está? Vamos a hacer un trabajito acostate en el suelo. Primero vamos a mostrar algo bien simple de flexibilidad activa. ¿Querés mostrarlo? ¿La ves ahí? Bien, vamos a trabajar los Batman, antebrazos apoyados en el piso, las manos apoyaditas en el suelo. Esto se llama trabajo de Batman, pero si ustedes ven, llévalo hasta el hombro, lo más amplio que pueda. Pateando. Pateando. Al ser activo, ¿qué hago? Estamos trabajando con un grupo muscular y estamos elongando los opuestos. Ahí no más. Activo porque ella está provocando una acción a conciencia y esa acción provoca un movimiento, que es la contracción de los músculos anteriores para poder llevar la pierna lo más amplio posible. Pero a la vez, al hacer este gesto, estamos estirando los opuestos. Por lo tanto, al hacer estas repeticiones, que son activas, nosotros las empezamos a hacer más parecidas al gesto deportivo. Si nosotros hacemos una abertura a 180 grados, no se va a ver el gesto deportivo, salvo para las gimnastas que tengan una abertura en la viga. Pero para un deportista, patear una pelota puede ser una opción. Si yo tengo que hacer la patada. Para una bailarina, hacer un jeté o un salto de 180 grados va a ser una opción. Y ahora en el ejemplo siguiente se van a dar cuenta de la importancia. La flexibilidad estática es prácticamente la pasiva, serían como similares. La flexibilidad dinámica es la activa. Y acá está el ejemplo que yo les decía antes. La movilidad articular pasiva muestra que los tejidos están estirados. Ese deportista tiene 180 grados de flexibilidad. Pero si a ese deportista lo cuelgo de una barra y le pido que me haga una abertura de 180 grados, ese deportista, fíjense, no va a pasar de una abertura que está más o menos en el 50%. A pesar de que él mecánicamente la puede hacer. Pero no la entrenó nunca en forma activa. Entonces nunca trabajó los músculos como le mostrábamos ahí. No trabajó nunca los músculos cuádriceps y todos los que tienen que ver con el psoax aquí delante para poder llegar con esa pierna a la horizontal. Y no trabajó nunca los isquios para poder llegar con esa pierna a la horizontal por atrás. ¿Mostramos algún trabajito? Párate. Vamos a hacer algunos trabajos que se usan mucho. Agarrate acá y trabaja en cuarta posición. Batman adelante. Eso, de ahí. Trabajo de Batman. Bien arriba. Fíjense cómo ella permanentemente está haciendo una hiperextensión de los músculos posteriores. Entonces, este tipo de trabajos de flexibilidad son los que a la larga me van a permitir que en la imagen de abajo la gimnasta pueda llegar a levantar la pierna hasta la horizontal. ¿Sí? Vamos ahora a arrodillarte acá. Ponete en cuatro patas, cuatro apoyos. La piernita de atrás. No, arrodillada. Perdón. Ahí. La piernita de atrás tendida como hacemos siempre. Y de acá trabajamos sin torcerte el Batman atrás lo más derechito que pueda. Sin doblar la rodilla. Este tipo de trabajos, donde yo estoy exigiendo la flexibilidad de los músculos anteriores y trabajo los isquios en cuanto al trabajo de fuerza, me va a hacer permitir que en imágenes como aquella podamos ver una gimnasta llevando el movimiento a 180 grados. Por eso la importancia de la flexibilidad activa. ¿Está? Bien. Con respecto a todo lo que es teoría, muchas gracias. A partir de ahora vamos a aprovechar a hacer algunas ejemplificaciones de los ejercicios que para mí son más importantes, no en la gimnasia en sí, sino en el deporte. Con Emilia y así que terminamos con un muestreo de ejercicios de ella y nos despedimos. Lo que quiero que queden claros, papás, entrenadores y deportistas, trabajemos la flexibilidad. Siempre que hagamos como objetivo la flexibilidad del entrenamiento, pongámosla en los primeros 40 minutos del entrenamiento. No la pongamos al final. Porque voy a necesitar que los músculos no estén cansados. Porque las exigencias que voy a provocar haciendo flexibilidad pasiva con ayuda y flexibilidad activa con rebotes, con importante cantidad de rebotes, puede provocar lesiones si el músculo está cansado o si está agotado. Por lo tanto, sesiones de flexibilidad, yo recomiendo tres veces a la semana el objetivo es mejorar la flexibilidad. Por lo menos hasta que los deportistas tengan 15 años. A partir de ahí también tengamos en cuenta lo siguiente. Después de un entrenamiento duro, nos vamos a casa muchas veces con tracturados, habiendo hecho un gran volumen de trabajo, muy intenso el entrenamiento, los músculos tienen ácido láctico y estamos cansados. No nos vayamos a casa sin hacer una parte de la flexibilidad que se llama la elongación. ¿Cuál es la diferencia entre flexibilidad y elongación? La flexibilidad tiene como objetivo mejorar la amplitud de movimientos. Elongar es llevar a los músculos que se contracturaron por un trabajo importante en el entrenamiento a los parámetros normales que tenían antes de empezar el entrenamiento. Entonces, lo que hacemos más que nada es un trabajo suave de estiramiento, en donde tratamos de que si hicimos mucho piernas, elongamos un poco cuádriceps, un poco trabajamos los gemelos. Si trabajamos todo lo que es la estructura de los hombros, un poco hombros. Y para mí lo más importante, nunca dejen de trabajar cuando se retiran de un entrenamiento, la elongación en todos los músculos que tienen que ver con la espalda y toda la zona de la columna vertebral. Porque es ahí donde están los impactos más fuertes. En la zona lumbar es donde nosotros permanentemente con los rebotes, por la forma que tenemos de nuestra columna, estamos machacando siempre con microtraumatismo. Por lo tanto, es muy importante que hagamos un buen trabajo de elongación en toda la parte de la columna y la cintura. Bien, dejamos esta conclusión y vamos con algunos ejercicios. Bien, vamos a mostrar algunos ejercicios para elongar los cuádriceps. Primero arrodillate, las rodillas siempre juntas, los talones no deben separarse, no puedo abrir los talones juntos. Los glúteos apoyados bien, uno arriba de cada talón y luego me voy a acostar para atrás. Esto que parece tan simple, muchísimos deportistas no pueden acostarse con la cola apoyada sobre los talones. Y esto es fundamental que lo puedan hacer, porque esto es un ejercicio de flexibilidad básico para el cuádriceps. Si no llegamos a estos rangos de flexibilidad con el cuádriceps, estamos en serios problemas. ¿Está? Ejercicio básico para el cuádriceps. Vamos a hacer uno un poquito más complicado, pero que me gusta que lo usen con asistencia de los entrenadores para poder trabajar también el psoach. Pone los pies al revés, talones juntitos, fíjense que ahora la cola va a quedar más alta y esto lo que va a provocar es que haya un mayor grado de hiperextensión del cuádriceps. Anda para atrás hasta donde puedas. Lo hacemos con asistencia, si llega a apoyar la cabeza, voy a apoyarla. Ella llega, no tiene problema. Si lo hacemos con un deportista que no tenga estos grados de flexibilidad, lo podemos hacer o con un apoyo atrás, que llegue hasta un cierto apoyo, o con nuestra mano. Pero, ¿qué es lo importante de este ejercicio? Cuando nosotros llevamos a una hiperextensión de la cadera, logramos que un músculo muy cortito que se llama soax y que provoca siempre que nosotros trabajemos con piernas extendidas, el acortamiento del soax y la rotación hacia adelante de la columna, provocando que la columna se doble en demasía. Van a ver que un jugador de fútbol muchas veces tiene muy fuertes los soax, muy fuertes los cuadrices y eso también empieza a provocar que la columna se vaya hacia adelante y al irse hacia adelante de la columna comienzan los dolores de espalda. Entonces, para trabajar el soax este es un ejercicio excelente. De ahí te vas hacia atrás y ahí van a ver que no solo va a tirar el cuadrice, sino que van a sentir la tensión acá y en la columna. ¿Por qué van a sentir la columna? Porque el soax se inserta en la parte anterior de la columna vertebral. Entonces, el soax empieza a tirar para adelante. Si yo lo estiro, con cuidado, voy a sentir que me tira la columna hacia adelante y que me tira acá arriba en la zona de la cadera. Es muy difícil delongar el soax, pero es un músculo que lamentablemente se acorta muy rápido y provoca la exagerada curvatura de la columna. ¿Sí? Bien. Cuádrices dejamos. Yo haría un comentario. Cuidado cuando trabajamos el cuádrices con las rodillas separadas y los talones afuera. Arrodillate con los talones para afuera. ¿Eh? Así. Normal. Así. Este trabajo lo que hace es que trabaje torcida la rodilla. El talón empieza a subir por un lateral. Por lo tanto, lo que está haciendo es una rotación que no me sirve de la rodilla y que a la larga me puede hacer una rodilla muy frágil en cuanto a los tendones y a los ligamentos. Si me puede llegar a producir lesiones de cruzado. ¿Eh? Porque tengo demasiado hiperextendidos los ligamentos cruzados y los laterales. ¿Está? Tengan ojo con los ángulos. Que la pierna no trabaje torcida, sino que siempre trabaje en la línea del cuerpo. Bien. Vamos a ver un poquito sentada en el suelo. Piernas extendidas adelante. Este es otro ejercicio fundamental. Los chicos tienen que lograr agarrarse la punta de los pies. Ustedes van a ver chicos que hacen así y no llegan. Que les cuesta. ¿Eh? La flexibilidad natural le tiene que permitir doblar las rodillas, agarrar la punta de los pies completas y extender las rodillas. Cualquier deportista tiene que estar en condiciones de hacer esto. Trabada las rodillas, las dos estiradas. Aguantá, aguantá. Fíjense que a ella le está costando mantenerse agarrada. Porque no tiene la flexibilidad que tendría que tener. Es muy importante esto porque me está mostrando que acá en la zona de la rodilla tengo problemas de estiramiento. Y también tengo problemas de estiramiento en toda la zona de los isquiotibiales. Bien. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos ahora a piernas separadas. Necesitamos también una flexibilidad de tronco sobre las piernas. Es muy importante, nosotros le llamamos a pito, de que traten de que el pecho llegue al piso. Agarren a cualquier deportista de deportes con mucho trabajo de piernas y van a ver que la pera no le va a llegar al piso salvo raras excepciones. Entonces tenemos que trabajar este tipo de ejercicios para que logremos que los isquios y también los aductores, porque también van a tirar los músculos internos, se puedan elongar lo suficiente. Bien. Vamos ahora a dejar un poquito las piernas. Vamos a boca abajo, acostada con los brazos adelante. Muy importante el trabajo de los hombros. Para trabajar los hombros tengo que tratar siempre de mantener la línea del hombro y un deportista tiene que llegar a mínimo la horizontal. Si el deportista no llega a esta posición estamos en problemas. Hay muchos deportistas, y le pongo el ejemplo para que se queden tranquilos. Federico, mi hijo, no llegaba a esta posición. Él no podía mantener el brazo ahí. No podía mantener el brazo en esa posición. Ella lo logra. Y esto lo tiene que tener un jugador de bola y un tenista, tiene que tener esta flexibilidad. Porque va a necesitar en un smash, en un golpe de ataque, va a necesitar mantener el brazo bastante bien. Si nosotros trabajamos la flexibilidad acá, con un palito de escoba tendrían que llegar brazo extendido. Tendrían que llegar tranquilamente hasta acá arriba. Eso tendría que ser un buen trabajo de flexibilidad. Basamos de los hombros hacia la columna. Muy importante también trabajar sin exigir demasiado codo extendido. La rotación de la columna y la extensión de todo lo que es la columna vertebral. Sin exagerar, pero nosotros tenemos que tener una buena movilidad en toda la columna vertebral que nos permita, imagínense, en un gesto deportivo como puede ser el golf. Hay muchos jugadores de golf acá dentro de lo que es el club trebolense. Entra la cadera para golpear la pelota y hay una hiperextensión en la zona de la cadera que justamente se busca para que todo el peso de la cadera vaya sobre la pelota. Entonces, si yo hago esa hiperextensión, es algo muy similar a esto con una rotación. Entonces tengo que trabajar la flexibilidad específicamente de lo que es la columna vertebral. Bien, vamos ahora para terminar hacer un poquitito de lo que yo quiero que se acostumbren los deportistas que es elongar la columna vertebral antes de retirarse de un entrenamiento. Esto es muy importante. que los gimnastas, los deportistas logren esto. Una buena torsión de la columna para llevar sus pies al lado de las orejas. De esta manera están trabajando toda la flexión de columna. Puedo ir con las dos piernas a un lateral, puedo ir al otro lateral, puedo ir al medio. ¿Está? Pero es muy importante trabajar todo lo que es la flexión de columna. Vamos ahora, acostada, piernas extendidas. Las rotaciones de columna. Es muy importante que antes de retirarnos de los entrenamientos trabajemos rotaciones de columna. En donde con la pierna extendida, me agarro de la rodilla, trato de llevar a ciertos puntos de estiramiento a toda la columna vertebral. Lo hago para un lado, lo hago para el otro. Ahí, extendida. Bien. Entonces, por un lado, busco estirar toda la espalda completa. Por otro lado, rotar hacia los laterales la columna antes de irme de los entrenamientos. Bueno, esas son algunas características importantes. Emilia, saludamos, mandarle un besito a todos. Con esto terminamos un pequeño muestreo de algunos ejercicios de flexibilidad y sobre todo de elongación, que son los que más me interesan. Un agradecimiento a todos por prestarnos unos minutitos para poder hacerles llegar mi opinión sobre la importancia de la flexibilidad. Entiendan que flexibilidad es salud. Si mejoro la movilidad articular con los trabajos de flexibilidad, estoy mejorando mi salud. Eso es fundamental. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.